Para que florezca el amor tiene que haber alegría, porque si hay alegría, hay amor. Si para que haya amor tiene que haber alegría, pues hay que estar alegres. Y entonces floreceré el amor, como las flores, y emanaremos el perfume de las flores hacia todo lo que nos rodea. Hacia todo lo que nos rodea, somos espíritu y materia. Del rojo corazón de que es al cuadro, no la flor de hoja de mí. El dulce trigo y la luz de la estrella en la frente de un cuerpo. Nace el sol, humanidad, flor y pájaro en el centro vital del cristal. Está en el viento, en sala, en nube, agua que hace calma con el maíz, que es al cuadro, mágico y hermoso. Es joyas, piedras preciosas que tienen invenso la luz y la luz. Destellos del río de oro que lleva incrustada el habla, el canto, la voz de la flauta y la pirámide del coro. Es el trueno que siembra los letales de su voz en la garrafa de los pájaros y en la humanidad. Crece como árbol de origo en la boca humana y en el rico de las alas. Es el agua del amor, delicia del calor de la mujer, de zorro y susiego del hombre, útero de la naceradina, de ser cual, mágico y hermoso. Para que florezca el amor, tiene que haber alegría. Porque si hay alegría, hay amor. Si para que haya amor, tiene que haber alegría, pues ahí está la alegría. Y entonces floreceré el amor, como las flores. Y emanaremos el perfume de los flores hacia todos los que nos rodean. Hacia todos y todas los que nos rodean. Somos espíritu y materia. En el rojo corazón de que es acuadro, no la flor de horda, semilla. El dulce trino y la luz de la estrella en la frente del cuerpo. Nace el sol, la humanidad, flor y pájaro al encendio vital del pensamiento. Está en el viento, es ala, es nube, agua que hace carne con el pez. Es acuadro, mágico y hermoso. Es joyas, piedras, preciosas que tienen inmenso la luz y los colores. Destellos del río de oro que lleva incrustada el habla, el canto, la voz de la flauta y la pirámide del coro. Es el pleno que siembra los metales de su voz en la garrafa, en los pájaros y en la humanidad. Crece como árbol morido en la voz humana y en el rico de la sangre. Es el agua del amor, delicia del calor de la mujer, tesoro y sosiego del hombre. O te lo dan la palatina, es la flor, mágico. Para que florezca el amor, tiene que haber alegría. Porque si hay alegría, hay amor. Para que haya amor, tiene que haber alegría, pues hay que estar alegres. Y entonces floreceré dando amor, como las flores. Y emanaremos el perfume del trono hacia todo el mundo. Somos espíritu y materia. El dulce trino y la luz de la estrella en la frente de un cuerpo. Nace el sol, humanidad, lor y pájaro en el centro vital del cristal. Es tener viento, es sal, es nube, agua que hace carne. Es la flor, mágico y coso. Es joyas, piedras preciosas que tienen en el sol a los dinosaurios. Desde ellos, el río de oro que lleva y busca del habla, el canto, la voz de la flauta, y la pirámide del bolso. Es el trueno que simbra los metales de su voz en la granada, en los cámaros y en la humanidad. Crece como árbol morido en la voz humana y en el rico de la sangre. Es el agua del amor, delicia del calor de la mujer, de sorrisos y ciego del hombre, útero de la serabilidad. Es tatuado, mágico y coso. Para que florezca el amor, tiene que haber alegría. Porque si hay alegría, hay amor. Y si para que hay amor, tiene que haber alegría, pues hay que estar alegres. Y entonces floreceré el amor, como las flores. Y emanaremos el perfume del amor hacia todos los que nos creen. Hacia todos los que nos creen. Somos espíritu y materia. El rojo corazón de esa fuerza rocó la flor de otra familia. El dulce trino y la luz de la estrella en la frente de mi cuerpo. Nace el sol, humanidad, olor y pájaro en el centro vital del pensamiento. Es en el viento, es alas, es nube, agua que hace carne con el pez. Es tatuado, mágico y coso. Es joyas, piedras preciosas que tienen inmerso en los dinos colores. Vestellos del río de oro que lleva incrustada el habla, el canto, la voz de la flauta y la pirámide del colocio. Es el trueno que siembra los metales de su voz en la garganta, en los pájaros y en la humanidad. Crece como árbol morrido en la boca humana y en el tipo de la sangre. Es el agua del amor. Delicia del calor de la mujer. Tesoro y su ciego del oro. Otro de las heraldas, pues el sol, mágico y coso. Para que florezca el amor tiene que haber alegría. Porque si hay alegría y amor, Si para que haya amor tiene que haber alegría, pues hay que estar alegres. Y entonces floreceré un amor como las flores. Y emanaremos el perfume de los flores hacia todo lo que nos creen. Hacia todo, todo lo que nos creen. Somos espíritu y materia. De rojo corazón de esa flor, no la flor de otra semilla. El dulce trino y la luz de la estrella en la frente de mi cuerpo. Nace el sol, humanidad, flor y pájaro, en el centro vital del pensamiento. Está en el viento, es ala, es nube, agua que hace carne con el pez, que sacó a los magníficos. Es joyas, piedras preciosas que tienen impreso a la luz de los colores. Destellos del río de oro que lleva incrustada el habla, el canto, la voz de la flauta, y la pirámide dentro de los colores. Es el ruedo que simbra los metales de su voz en la garganta, en los pájaros y en la humanidad. Crece como árbol morido en la boca humana y en el pico de la sangre. Es el agua del amor, delicia del calor de la mujer, tesoro y sosiego del oro. Bótelo demasiado rápido, tesoro, magnífico. Para que florezca el amor, tiene que haber alegría. Porque si hay alegría, hay amor. Si para que haya amor, tiene que haber alegría, entonces hay que estar alegres. Y entonces florecer es amor. Como las flores. Y emanaremos el perfume de flores hacia todos los Humanos. Hacia todo, como los Humanos. Somos espíritu y materia. De el rojo corazón de desacuado, colapos de otra familia El dulce trigo y la luz de la estrella en la frente de mi cuerpo Nace el sol, humanidad, gloria y pájaro en el centro vital de tu alma Está en el viento, es ala, es nube, agua que hace carne con el rey Desacuado, mágico y posible ¡Gracias!